De nuevo, yo soy la deluza, y en... Increable por cierto, así voy a dejar el... Entonces, cerrar el screen, y pues... Arcarse la pantalla con los personajes, y cerrarse arco del león. Me parece un tanto curioso, pero bueno... Por más que me trate. Así que voy a ver... Exactales de la niebla. Creo que nos quedaron por hacer... Nos quedaron por hacernos cuantos, pero no sé cuáles son. Sí, nos quedan el 7, creo que es el 10. Así que vamos a ver si alguien tiene que hacer el factor 7, o el 10. El 11 es diario, y el 11... Es un poco la convocatoria. Creo que de momento nadie está haciendo el 7, y... Perdón, el 7. Sí, el 7. Sí, el 7. Entonces... No hay nadie que esté en el 7 aún. Así... Así haciendo, pero es que no sé si es el 7. Y ya vamos a dejar el cartel. No me lo hace aquí. Así ha. No hay nadie que esté en el 8. Así. No hay nadie que esté en el 7. Así. No hay nadie que esté en el 7. Estoy en el 8 en el 8. Pero... No sé por qué se me alpade Es el fractal del despeñadero No sé por qué se me alpade 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 todos los días, la verdad y esa ocasión que hice, pues un poquito, porque tenía un familiar en el hospital y como comprenderéis antes de mi familia tenía que transmitirme entonces por ahí tenéis el 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 la planta cebolla puerros cosas de esas y digo yo jolín pero no sé también hay gente que tiene canales que son un pelín más más de todo y yo lo que quiero es hacer un que a ver que el canal en el que en el que soy realmente no centrarme solo en un tipo de temas sino centrarme centrarme en varios porque así es como soy yo porque soy una persona que me gustan muchísimo los videojuegos me gusta muchísimo el maquillaje y creo que puede ser bien no veo porque hay que limitarse a hacer solo una cosa y Isis mora dejad de pelear Están peleando 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 entonces yo le voy a dar a combinar el grupo y voy a buscar pues otro fractal aunque la verdad es que tengo que disculparme por la calidad de mis extremis porque no debo mejorar bastante pero bueno y si has estado peleando con tu hermana has estado peleando no se pelea no no se pelea y si no se pelea hablando con la gata entonces que voy a hacer ahora va a ser vamos a ver que más fractales hay los fractales del día vale está jefes fundidos que es el 10 vamos a buscar alineamos si hay un grupo que haga el fractal 10 bueno mira este mismo entonces voy a entrar en los fractales y a ver y ahora mismo tengo ahí que es un poco atontadita verdad es verdad que estás un poco atontadita tú eh gorda hola o y o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 En fin, Dios, es que lo entendí tan retorcidamente mal, pensé tan mal que, por Dios, que mal he pensado. Es que lo pienso en menuda borrada que le haga eso. Como si alguien joven o sea una chica le acabo de meter un corte de tres pares, bueno, no, con el comentario no creo que sea una chica, pero le acabo de meter un corte de tres pares de narices, yo creo que es. Prefiero hacer así en vez de coger y depositar todos los materiales, por si hay algo que me guste más, lo hago. Bueno, ya se me fue la pinza, pero va a ser bien. Bueno, me vamos a perder que es el enfermeo este, supuestamente. Ahora que me van a acabar echando del grupo este, ya lo sé en serio, porque no tengo ni pa joder a la idea del enfermeo. Pero bueno. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero qué? ¿Esto cómo ha salido aquí de la esquina? ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que este es un condensador fractal, creo que no es la mochila legendaria ¿No? ¡Suscríbete! ¡Hasta la vaga! Bien. Creo que nos están violando, pero va a ser bien. Vale, y ahora este viene a hacer la barrera otra vez. Y... pobre hielitos. Esa ha ido hacia... Uy, que se me va la mano, que se me va la mano, que se me va la mano. Hacia allí. Yo creo que me ha sentado un pelín mal el café. En descafeinado cappuccino. Si nos interesa la marcas en descafein, esta de bici. Vale, creo que estamos dos ya en medio medio. Aquí en la cara, creo que esta es una silbari. Voy a poner la raza. Pero... Parece que hay una cosa como un mono, un burro. Un burro. Algo así raro. No sé que máscara lleva. Un burro. 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 Se me ha quedado pillado esto Vale, si ahora estoy saliendo Arco de León y ahora vengo Y me vio mucho el momento Lora, tú estás tirando Lora, tú estás tirando ¿Qué? No, te waras ¿Qué te vayas? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿No te quieres sentar en mi brazo? ¿No quieres? ¿Quieres sentarte en el brazo de mami? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hala! Eso es. Bueno, te dije sentada, no... Bueno, por lo menos tengo que informaros de que estoy recibiendo un mensaje gratis en el brazo izquierdo. Así que... Voy a darle ya a esto... Y vamos a hacer el fractal de... Creo que era el de Taumanova. Ahora mismo la tengo estilo manta. Ahora mismo la tengo estilo manta. Hasta día. ¿Verdad que esto es estilo manta? ¿Eh? Bien. Y... Vale, ahora se me he transformado. Y mi gatito blanco es... En relación a mi tamaño está bastante... Que si... Habrá que cargarse a estos. Mis, ¿y por dónde vas a pasar? Uy, por ahí. Si. De acuerdo, entonces vamos a ir por aquí. Y se me están resbalando las gafas de la nariz. O sea, de donde... Está traen. Si, os lo chupan pasiones por uno. Está traen. ¿Veis? Por aquí. ¡Guau! Bueno, no he sido la única que ha caído. Esto es por la fuerza gravitacional del... Del agujero. Es un agujero este. El portal se supone. Y los attacks, eh. Bueno, que también los hemos visto ahora mismo para ir a la reina. En el Guild Wars 1, eh. Eran unos... Seres. Que estaban... En inframundo. Básicamente. Creo que también había unos... Pocos en fisura de la aflicción. Pero básicamente. Sí. Básicamente. Estaban en el inframundo. En este fractal. Si os interesa. Tenéis un... Bueno. Un punto de dominio. Que yo lo he completado. Me ayudaron. Si no, no lo he completado. Aproveché que más gente tenía que hacerlo. Mecleo. Pero no se me ocurre el streaming de él. Menos mal. Porque nos costó un poquitillo. Eh. Que es de matar al Legamo. Con 20 cargas. No. Con 19 cargas. Y os dan un punto de dominio. De tiria central. El Legamo. Como curiosidad. Eh. Cabe decir. Que no le podéis atacar. Cuando es... Eh. Tiene forma de... Como de antena parabólica. O paraguas. Hay que quitarme encima estos libros grandes. El barrio. Ah no. Son progelie. De hecho. Pensé que eran siluaris. Pensé que eran sabuesos silvari. De estos de los que están corrompidos. Vale. Vamos a matar a... La bestia parda esta. Y. Ves. Ahora por ejemplo. Ahora no se le puede atacar. Ahora no se le puede atacar. Porque está en... Modo. En modo paraguas. Una vez que deje el modo paraguas. Si se le puede atacar. Y en cuando se vean. Unos mini Legamos. Que son como... Si. Son como mini Legamos de color azul. Hay que... Estos. Estos hay que matarlos. Para evitar que se los coma. Porque cuando se los come. Regenera salud. Pero como han lanzado tantos mini Legamos. De una sola vez. Vaya creo que está metiendo unas cuantas cargas. Y nos ha matado. Está en el juego. Por que está a la mitad de vida él. Se. Debido de darle... Al... Al escudo. Ahora intentamos hacer puesto de control. y si se está todo cómodo encima de mi brazo pero bueno como yo le dije que viniera encima de mi brazo no me... es algo que me molesta en el momento en que me empiece a doler lo siento molestia pero no me duele pero en el momento que me empiece a doler le diré que salga cuando están listos los demás ahora creo que se va a empezar a poner en eso el guardadet no le he parado quitar mis estos vale ahora está ahí no sé por qué tengo berserkis ilusorias ahí por qué tiene tantos normalmente salen de dos en dos o de por ahí pero no salen de dos en tantos la verdad es que no logro entender por qué salen tantos a esto lo que ahora se va a hacer creo que ahora se va a hacer paraguas si no lo está hecho ya ahora no ahora sí ahora no hay que atacarle veis es la forma que tiene de paraguas bueno paraguas antena parabólica ah estos clones no son míos no estoy por el tag del clan bueno bueno porque yo en teoría no estoy usando habilidades que sean de ahora hay que matar a los mini legmos si no los matamos si no los matamos mal vamos y y ya está no si ahora sí hay que coger la barra joder manos de la azura no me había fijado que quedan tan grandes creo que hay que llevarlo a la zona puedo usar pestañeo y y el este creo si esa la que toco es la que hay muchos escudos que yo nunca se pasar esta no me gusta aquí en teoría hay que coger un escudo de protección y hay que pasar pasar y uy señor por donde se va ay 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 me van a violar me van a partir no se por donde pero algo me van a partir a mi ay no puedo salir no puedo pasar no puedo pasar me viene el voy voy a tener que soltar esto y matar al al golem que aquí no sé si no sé si estoy haciendo algo no 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 ¿Listo? Esto lo tengo que conseguir yo después matando unos bandidos Las órdenes codificadas esas supuestamente salen matando a bandidos y que le entran en la eterna ¿Ah? ¿Listo? 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 Gracias por ver el video. 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 Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Me voy a caer, me voy a caer. 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 Esta gata se me quedó muerta Oh no, la gata muerta La ha palmado Por más que la toco, no es capaz de moverse Qué tía, hostia, es muy doloroso Seré tonta No me veo, no me veo, no me veo Vale, ahora sí me veo Es que aunque está moviendo el brazo la tía no se da por imbucada Claro, un poco sí, ¿verdad? A veces me siento utilizado Por una gata No miro a nadie Como dona Uy Ay, la leche Creo que... Vale Uff Creo que esta es la parte más divertida ¿Pero qué? ¿Leches? ¿Y yo qué hago ahora? Creo que se lo quedo yo en pie Pues nos fiemos solo de mí Mal vamos Pero bueno No hay Oh no Donado No 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 Venga baja un momento gordita, yo no puedo, ay dios mío, no puedo, no puedo contigo. ¿Qué te pasa Chumi? A ver cuantos intentos conseguimos matar a esto. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Yo lo siento pero soy manca, que lo voy a hacer, ay señor, a ver si la tercera va a la vencida y podemos ganarle, uff, que yo me voy a caer, yo no me voy a caer, no, 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 ay, bueno que entras hay, a ver si podemos, se pueden hacer y 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 salgo y ahora tengo que revisar cuál es la última que me queda, bueno el último fractal, que no sé cuál será, y 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